Hola mis queridos artistas, espero que se encuentren muy bien, sé que los tuve un poquito abandonados esta semana por cositas de inflamación de nerviosiático, pero acá estamos con otro tutorial y hoy vamos a hacer acrílico. Entonces nuestro proyecto de hoy es esta bailarina, el material que tengo acá que se los explico más adelante en el video es lienzo pero preparado como una hojita, entonces muchos se estarán preguntando sobre qué soporte voy a hacer esta bailarina, entonces yo tenía esta camba que fue el proyecto que les preparé, se llama cambas, son como lienzos preparados como hojitas. Chon chon chon, nuestra bailarina, pero el video también lo vamos a hacer con papel, para que sepan que también se puede hacer sobre papel, lo pueden hacer sobre retablo, sobre lienzo que ya es con el bastidor y la madera y todo, el soporte es digamos que en este caso se puede manejar varios, dependiendo ya la facilidad que ustedes tengan y donde quieran ponerlo. Lo otro que vamos a necesitar materiales y ojo con esto, son acrílicos y les voy a dejar abajo en la descripción un tutorial que tengo de teoría del color, ¿por qué? Porque vamos a hacer todos los tonos pieles, la tela, pues otra vez retomo, la figura humana que vamos a hacer, sí, tiene aparte del movimiento que tiene y todo, tenemos rostro, las manos, las piernas, también tenemos tela, ¿sí? Entonces, todos esos tonos los vamos a sacar con los colores primarios, que es amarillo, sí, tengo de todas las marcas acá, entonces por eso les voy a mostrar porque no es una marca específica, no es que si yo no tengo esa ya no me funcionó, no, ¿sí? Esta es como la que tengo más costosita, esta base que es súper chévere, pero tengo azul de roseta, tengo, entonces amarillo, azul y rojo y si no tienen rojo que sea un magenta, ¿listo? Sí o sí, yo trabajé en este con magenta, teoría del color, revisen, negro y blanco, blanco tengo acrílico botero y también negro tengo roseta, ¿listo? Con esto, esto nos vamos a sacar todo lo que necesitamos, recomendaciones, cuando estamos preparando nuestros acrílicos, no los rebajamos con agua, ¿sí? Los mezclamos, de pronto para que no se sequen, les agregamos, cuando ya estamos trabajando y se nos están secando, les agregamos una que otra gotica de agua, ¿sí? Como para mantenerlos y que no se seque, porque no pasa como la acuarela que se seca y suelta, no, se secó y ya, toca preparar, preparen poco, ¿sí? No vayan a preparar mucho, no se necesita en cantidad, porque son varios tonos los que vamos a hacer, ¿sí? Paletas, yo utilicé estas dos, tengo esta que tiene huequitos y plana, chon, 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 porque aparte cuando cojo la pintura, descargo antes de colocar para no irme con toda la pintura que recogí en el pincel, directamente al proyecto, ¿sí? Eso, y este también para mezclar los colores. Pinceles, el proyecto, a pesar de que se ve pues un poquito grande, nosotros hemos trabajado proyectos más pequeños, tiene muchos, muchos matices, ¿sí? Y yo utilicé dos pinceles que son los que hemos utilizado en acuarela, que es este doble cero, chiquitito, chiquitito, y este número cinco, ¿sí? Redondo, sintético, pelo sintético, son los dos que utilicé, no utilicé más. Agua, importante porque hay que estar limpiando el pincel para cambiar pintura, si no contaminan todo. Trapo, servilleta o trapito, ¿sí? El que tengan limpio. La idea es que esté todo limpio. Lápiz, borrador, regla, ¿sí? Chun, chun, chun. Y ya, son los materiales que necesitamos, ya les digo las medidas que vamos a utilizar. Y espero que lo disfruten mucho. No olviden, por favor, por favor, abajo también en la descripción del video les voy a dejar la lista de asistencia para bienestar universitario de la Universidad Libre de Colombia. Y les dejo el formato de asistencia, les dejo el tutorial, ¿sí? El link para que se conecten de una al tutorial de teoría del color, por si no lo han visto. Y también, no olviden suscribirse al canal. No es más. Entonces, espero que les guste. Cualquier cosa me dejan comentarios y estoy respondiendo a sus dudas, ¿vale? Bienvenidos. Listo, queridos. Entonces, este es nuestro proyecto. Lo primero que les voy a hablar es sobre el tamaño y sobre qué le hice primero para preparar la clase, ¿sí? Esto que ven aquí no es papel, ¿sí? Si ven es como una telita. Esto es lienzo, ¿sí? Esto viene como un cuadernito de lienzos preparados que tengo por ahí. Entonces, estoy utilizando ese material. Lo utilicé para este, claramente nosotros lo vamos a hacer también en papel. Aquí está el papel en el que lo vamos a hacer. Y una medida supremamente importante es la medida que vamos a tener de la bailarina, ¿sí? Lo pueden hacer en un tamaño, si quieren, un cuarto. Voy a explicarles por aquí detrás de esto. A ver, un cuarto... Tiene de medida... Tiene de medida... Chon, chon, chon. Digamos que este es el cuarto, ¿no? Tiene de medida 35, ¿sí? De ancho por 50, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a utilizar, en este caso, fue aquí, en este, este que es ancho, si lo notan, pues así venía, digamos, mi hojita, pero nosotros lo vamos a hacer mucho más delgadito. O sea, que nos quepa apenas la muñequita, ¿sí? Chon, chon, chon. En este caso, si yo tengo un cuarto de 50 por 35, ¿sí? Que es lo que mide, vamos a medir desde esta esquina, ¿sí? De la hoja que ustedes tengan, la hoja que tengan. Sí o sí o sí, vamos a medir 38, es decir, pongámosle por aquí. Chon, chon. 38 centímetros por 27, ¿sí? Por 27. Que va a ser esta medida, ¿sí? Ya ustedes deciden si la dejan corta, si la dejan con todo este espacio, ¿sí? Que también queda súper lindo que tenga la imagen, digamos, nuestra bailarina. Chon, 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 acá. Ran. La pierna, ¿sí? Y que quede, este espacio, que quede aire en, en, aire en la imagen. Es decir, que no quede tan apretada como nosotros la vamos a hacer. Porque yo no lo puedo hacer tan grande, porque si no, no me cabe la imagen, como se dan cuenta. O sea, ustedes alcanzan a ver la cabecita, esta mano, ron, ron, ron. Alcanzan a ver como esta parte. Pero no alcanzan a ver esta otra manito, ¿sí? Esta de acá. Entonces, esta de acá. Estas son las medidas que tengo. Entonces, tener en cuenta. Esta que hice aquí y la que vamos a hacer, ¿sí? Esto tiene de medida, yo la tengo de medida de 27 por 38, ¿sí? 27 de ancho y 38 de largo, centímetros, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a manejar un tipo de cuadrícula, que son unas, pues, unas diagonales. Y necesito que sí o sí, así su tamaño de hoja que tengan sea más grande. Lo que van a hacer es que desde la medida de acá de la esquina, sí o sí, van a hacer esa medida. 38 por 27. Sí o sí, ¿vale? Ahora sí puedo borrar esto. Vamos a listar la hoja, van a marcar esa medida. Lápiz, borrador y ya. Y nos ponemos a dibujar primero la geometrización. Sí, vamos a hacer primero geometrización, tener en cuenta entonces otras cosas. Es que, bueno, luego de que hacemos la geometrización, pues, vamos a aprender a pintar con acrílicos. Si lo notan, de pronto la luz hace que esto sea brillante y no opaco. El óleo normalmente es más opaco. Y el acrílico, porque como tiene acronal, se vuelve más brillante, ¿sí? Entonces, por eso se ve así de brillante. La diferencia de acrílico y... Listo, amores. Entonces, recuerden, 27 por 38, ¿sí? Regla. Y de esquina a esquina voy a atravesar una diagonal. De esquina a esquina, la otra diagonal. Eso lo que me va a generar es un centro. Entonces, chun, chun, chun. Travieso. Paso de esquina a esquina. Perdón, si giro la hoja es para que me quepa y puedan ver ustedes como con más claridad. Recuerden que todas estas líneas ustedes las hacen suave. Yo las voy a marcar fuerte, ¿sí? Pero ustedes las van a hacer supremamente suave. ¿Vale? Y acá, esto reglita sobre 90 grados, ¿sí? Es decir, que quede bien derechito. Si no, esta línea nos puede quedar así, torcidita, ¿sí? O miren, miren cuánto les dio... ¿Cuánto les sacó la mitad? ¿Chan? Es como 3,5. Entonces, 3,5 y 3,5 y trazan. Y lo mismo acá, ¿sí? Yo soy como más práctica en eso y coloco como sobre 90. Chun. Verifico que esté recta. Sí, o si no, no hacemos como mucho. Recta. Y acá igual, ¿vale? Chun, chun. Acá. Bien recta. Esto lo que nos va a ayudar a hacer es ubicarnos... Va a funcionar como una cuadrícula sin necesidad que... Bueno, me van a medir de a 2 centímetros y luego van a atravesar, luego van a atravesar, no. Es como es muy, muy práctico esto sobre la diagonal, ¿vale? Entonces, luego de ese, vamos a hacer en este, en este otra, vamos a hacer otra diagonal. En esta esquinita, ¿sí? Chun, 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 chun. Ojo para que no se me van a perder. Chun, 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 chun. Chun, chun. Reglita. ¿Sí? Tengo esta diagonal. Voy a hacer aquí otra vez lo mismo. Mitad y mitad, ¿sí? Ah, pero antes de esta, voy a atravesar otra diagonal acá arriba. Entonces, tengo esta X y voy a hacer otra acá. Para que me ayude esta y esta mitad. Sí, entonces lo tengo. Fon, fon, fon. Aquí acumulo mi reglita. Acumulo la otra acá. Y listo. ¿Sí? Listo. Aquí, ¿qué voy a hacer? Chan, chan, chan. Luego de esto. Sí, tengo. Ah, bueno, dijimos que la mitad y ahora mitad acá y mitad acá, ¿sí? Bien, acá rectica. ¿Verdad? No paso y acá igual. Ah, bueno, esta no. En sí, porque esta no la voy a marcar. Solo en esta parte, solo en esta parte. Igual acá, solo en esta parte. Es decir, es que aquí ya esta regla, ya está muy grande. Lo coloco, lo ubico y... Horizontal. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué tengo? Vamos a repasar. Diagonal, diagonal, centro vertical, centro horizontal. En estas dos partes hago lo mismo, versión más pequeña, ¿sí? Otra sola, otra diagonal, centros, otra diagonal y centros. ¿Listo? Para que empecemos a geometrizar. Esto lo que nos va a ayudar a hacer es más detalles. Si yo necesito un poquito más de detalles, puedo decirles, bueno, acá, digamos, en esta parte donde yo vaya a hacer la muñequita, voy a atravesar otra diagonal, la bailarina, perdón, otra diagonal, centro y centro, ¿sí? Pero por el momento voy a dejar como esas bases, teniendo en cuenta la medida que yo les di al inicio. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a marcar geométricamente nuestra bailarina, ¿sí? ¿Qué vendría? Entonces, un primer círculo. ¿Sí? Acá. Entonces, tener en cuenta, ¿dónde la estoy ubicando? Ojo. Sí, esta. Si este es nuestro centro de toda la hoja, ¿sí? Ojo donde la estoy colocando. Yo creo que voy a poner otras diagonales acá para que nos ayudemos a ubicarla. Bien, 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 bien. ¿Mm? Entonces, aquí voy a montar otra Bareuna. ¿Tarán? Centro. Sí, chun, chun, chun. Centro. Voy a marcar acá de una sola vez esta también. Esta. Centro. la habíamos borrado, pero bueno, retomemos, ¿sí? entonces estamos haciendo puros triangulitos, ¿sí? y aquí voy a atravesar otra en la mitad, ¿vale? ¿por qué me pongo con esta? ahora, porque sé que ubicar la figura humana que les voy a dar, pues no es tan fácil, ¿sí? y quiero que no se me vayan a frustrar, que no van a decir, ah, es que la profesora como quiera, que yo haga esa ¿sí? si no me da bien todos los parámetros, pues bueno, para que no se les quede nada y les quede pues muy muy bien hecha por eso estamos haciendo, nos tomamos como todo el tiempo para hacer esto, ¿sí? entonces ya tengo ubicada esa parte sé que en esta diagonal, miren el espacio que tengo ¿vale? el espacio que tengo acá y el espacio que tengo acá, ¿sí? para hacer esta ténganlo en cuenta listo, entonces tenemos nuestro primer circulito, circulito, ¿sí? ahora voy a hacer uno paralelo como si fuera teoría de conjuntos sí, muy... miren el espacio que estoy dejando sí, tranquilo, no se... no vayan a entrar en angustia por esto ¿sí? aquí voy a dejar una línea sí, otra línea y mandíbula, ¿sí? esta es la cara y esta es parte de la cabecita, ¿vale? ¿sí? ahí ahora voy a hacer línea recta acá y línea acá ¿sí? ojo, miren como la dirección en la que estoy llevando la bailarina, ¿vale? chun chun chun, voy a montar ahí ¿ya? sí, como está diagonal, está diagonal miren la cabecita chun 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 en esta parte voy a hacer otra linecita, ¿sí? es para tener una referencia ahí de... del cuello y aquí, bajando esta, voy a hacer otra diagonal ¿sí? aquí aquí voy a hacer el pelito entonces viene línea afuera de esta... de este... de este círculo línea 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 y línea ¿sí? porque tiene un... un... el cabello recogido en esa parte ¡listo! primero la geometrización, ¿no? entonces chun 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 la tengo ahora voy a hacer el tronquito, ¿sí? esta ya es la cabecita y así lo voy a dejar entonces tener en cuenta ¿en qué mitad estoy dejando? ¿sí? en qué proporción del triángulo estoy dejando mi... la cabeza ¿qué distancia estoy dejando de acá a acá? ¿sí? que la... que necesito ahora voy a hacer la parte del... del pecho ¿sí? del torso entonces mando de aquí aquí todas vienen en esta diagonal, ¿cierto? ahora vamos a hacer en esta diagonal ¿sí? entonces línea acá ¿sí chun? y otra línea acá ¿vale? aquí voy a atravesar esta linecita ¿sí? ahí verifico también siempre siempre tengo que tener en cuenta las distancias donde estoy donde estoy ubicando nuestras líneas ¿sí? ahora chun 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 otra línea acá y otra línea acá ¿sí? triangulito en esta parte ¿vale? esta imagen se las voy a dejar también como foto en el video cuando la terminemos para que la pausen la vean no se angustien listo amores entonces viene una caída acá una pequeña caída otra acá ¿sí? y aquí en esta parte en esta viene un óvalo ¿sí? vamos a empezar a hacer el primer bracito que viene de aquí hasta allá ¿vale? entonces óvalo acá y óvalo acá entonces ustedes me dicen ay profe pero esta distancia ¿cómo ¿cómo la hace? listo tranquilos puedo hacer lo siguiente ojo voy a hacerles otra linecita más suave pero para que ustedes la noten otra diagonal acá aquí va a hacer la mitad de esta entonces sería sobre 90 y paso acá chan y voy a atravesar acá chan y chan ¿sí? entonces me quedó este más chiquitico ¿se acuerdan que les dije que uno podía minimizar, minimizar si necesitaba más, más detalle? bueno entonces como acá quiero que no se me vayan a confundir miren si yo hago esta primera diagonal esta sacada en este cuadrito del primero grande que tengo sé que este círculo no me va más abajo de la mitad ¿sí? eso es y que atraviesa un poquito más arriba de esta diagonal que va acá si no va más arriba miren el espacio que llevo ahí ¿sí? voy a borrar linecitas estas que ya me me sobran ahí ¿listo? entonces este de acá este circulito viene en esta distancia ¿mhm? y va un poquitín coge un poquitico de esta mitad ¿vale? y de acá entonces coge hacia arriba ¿sí? como una línea que topa de esta a esta y acá igual de acá acá ¿listo? aquí voy a bajar y ya hasta acá ahora continúe el brazo ¿sí? miren la distancia donde tengo ¿vale? todos les tiene que dar si empezamos con lo de 27 y 38 ahora voy a hacer otra que es la de la muñeca ¿sí? esta distancia miren la mitad miren esta vertical ¿sí? y miren la distancia que tengo de esta ¿sí? para tener en cuenta entonces aquí ¿qué voy a hacer? en este puntito un poquito más de este voy a hacer línea hacia abajo pero aquí también como me abro un poquito y luego cierro ¿sí? esto es como las partecitas de la esto ahorita se volvió más curva y acá igual línea que se abre un poco para luego cerrarse acá ¿sí? así así llevamos nuestro eh bracito ahora la mano ¿vale? vamos a hacer uno igual óvalo ojo donde lo estoy colocando ¿sí? con la inclinación vamos a hacer la manito que está así óvalo y un tamaño adecuado de las manos para tener en cuenta es que nuestras manitos ocupan de nuestro mentón hasta un poquito más arriba de la nariz ¿sí? si les queda muy larga pues ya son unas manos muy deformes ya les voy a decir de lo que estoy hablando entonces aquí una aquí voy a poner otra otro circulito acá ¿sí? uno acá otro acá otro acá acá viene línea línea cierro dedito este de acá chul este tiene la manita así ron 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 se junta con esta bolita de acá ron chan y tiene tres atrás dos atrás así que se alcanzan una vez es línea acá acá si fuera atrás digamos voy a hacerla completa y luego voy a borrar el dedo que no se tiene que ir ¿sí? chan y chan como el dedito gordo es el que se ve entonces borro con mucho cuidado y le hago una uñita acá chum ¿listo? ahí ya nos quedó nuestra manito ¿sí? listo entonces este aquí pues nos quedó la manito ¿sí? miren la distancia de aquí y acá ¿sí? si yo sacara otra diagonal digamos hasta donde más o menos me da la mano ¿sí? saco diagonal acá otra mitad chan y chan ¿sí? esto entonces nos da un poquito más allá de la mitad y va un poquito más abajo de esta horizontal ¿sí? viene un poco levantado de toda esta horizontal ojo para tener en cuenta como los los espacios ¿sí? así es ahorita ahorita borramos todo esto ¿vale? pero es para que se ayuden a ubicar ahora vamos a hacerla de acá como no me cabe entonces voy a correr un poquito para que ustedes alcancen a notar acá entonces aquí círculo ¿sí? todas las articulaciones siempre que vayan a ver figura humana siempre está acompañada de círculos óvalos en esas en esos conectores ¿vale? círculo ahí y círculo acá ¿sí? ahora bien una línea recta un poquito un poquito inclinada esta un poquito inclinada ¿sí? y un poquito más alta ¿vale? ahora esta va a cerrar ¿sí? porque ustedes dirán ah no pues yo mando de una sola vez la línea y no sino el brazo se les va a ver raro ¿sí? entonces bien un poquito inclinada hacia allá un tricito inclinada hacia la derecha este también va cerrando ¿sí? y ahora sí va línea y línea ¿sí? y acá viene otra otro círculo que es lo que con la muñeca viene línea arriba línea abajo como una pequeña montañita acostada se abre ¿se acuerdan aquí que yo les dije que sea bien? igual acá y se abre ¿sí? como que se junta con ese y ahora vamos a hacer un óvalo un óvalo acá ¿sí? que se junta con este otro y ojo si ven que toda esta manito va derechita derechita ¿sí? ahora este otro y dedito acá ¿sí? eso uno grande y otro más alargadito y acá igual viene óvalo y ojo ¿sí? y estos chiquitines de acá los que se ven atrás tiene línea ¿sí? y línea ¿vale? hasta ahí geometrizado ron 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 ese sí no le voy a hacer tanta línea ¿sí? siento que pues no la requiere voy a borrar este porque este en sí tampoco necesitaba tanta tanta ¿sí? chun 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 listo entonces ya tengo cabeza y bracitos ¿sí? entonces ahora sí voy a subir para empezar a hacer el cuerpo ¿vale? cuerpo y falto entonces vamos voy a hacer una línea esta línea que está acá esta chun 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 voy a continuarla toda hasta acá toda 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 hasta ahí ¿sí? y acá esta línea que viene que viene del bracito también la voy a continuar hasta acá ¿sí? si ven que me juntan una B aquí pues no me cierran total bien entonces le hago una línea en diagonal ojo no he tocado este borde ¿sí? ahí está el tietecito ahora línea acá chun 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 y otra línea acá ¿vale? vamos a empezar a hacer el tronco entonces tener en cuenta esto estas B esta B de acá ¿sí? me tiene que dar una inclinación vamos a hacerla por acá desde este cuellito si acuerdan voy a hacer una pequeña línea porque a pesar de que la carita viene en perfil el cuerpo ya se ve como un poquito más de frente ¿sí? un tricito de frente hasta ahí listo amores entonces todo que voy a sacar ahora va a ser la falda ¿sí? antes de las piernitas esto voy a hacer primero geométricamente la parte como la más ancha ¿sí? la parte de afuera y luego vamos haciendo las líneas de las curvitas pero cuando ya le demos forma entonces acá en esta parte de arriba ¿sí? esta primera diagonal una de las primeras vamos a hacer línea ojo hasta dónde ¿sí? línea línea ¿sí? como que entro salgo un poquito entro voy a bajar todo hasta acá ¿sí? chan y esta también hasta acá ¿vale? aquí entro una pequeña línea horizontal ¿sí? pom chan chan y va las distancias ojo con las distancias tener en cuenta no quiero hacer tantas líneas aquí como había hecho en esta parte porque si bien quiero que se ubiquen ¿sí? o sea que ya tengan como una ubicación básica que no se llenen tanto de líneas porque si no se van a confundir luego cuando estemos haciendo el nuestro dibujo ¿vale? entonces cuando ya estemos dándole forma seguimos línea acá entonces pero si tener en cuenta esas líneas de referencia ¿no? miren hasta dónde va esta ¿sí? si tengo esta diagonal esta no se junta tanto y va un poquito en caída y luego se entra ¿sí? luego antes de esta ¿se acuerdan que hice una línea acá ¿sí? como la distancia ¿cuál sería? como esta de acá ¿sí? en esta voy a hacer una línea que baja acá ¿sí? otra línea línea miren la distancia y línea ¿sí? ¿sí? eso qué distancia viene siendo ran 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 para tener en cuenta ¿vale? diagonal bajo diagonal eso por ese lado ahora acá bien cruza otra línea baja va más en cruzada ¿sí? otra así como una letica acá baja pero más vertical si es a la parte de atrás de la faldita ¿vale? como la que cuando está bailando se alza esa parte ¿listo? aquí viene una otra diagonal más en caída es decir tener en cuenta estas líneas qué tan caídas van ¿sí? con respecto a nuestras diagonales ¿vale? entonces voy a dejar esta hasta ahí bien ¿sí? si ya la tengo ahí ahora vamos a hacer otra que viene de frente que viene todo esto bien línea 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 listo bien línea de aquí hasta acá viene línea un poquito como que entra una curvita vuelve y sale ¿sí? que va a ser como un triangulito ahí subo miren la distancia entonces tener en cuenta aquí donde vamos que esta terminación de la falda da en la en esta horizontal ¿sí? que es nuestra última de acá miren la distancia donde la tengo ¿sí? ahora voy a hacer otra línea aquí paralela a esta pero antes voy a hacer un círculo acá entonces este círculo viene sobre abajo de este ¿sí? de este de acá distancia ojo ¿por qué? porque aquí va a ir la rodilla pero antes de hacer la pierna solo voy a dejar rodilla ubicada para sacar esta línea de acá de la falda ¿sí? y luego hacemos piernas ¿vale? entonces aquí línea línea ¿sí? miren la distancia entra sube entra baja línea y listo ¿sí? aquí entra y va atravesa un tricito de ese círculo de la rodilla ¿vale? ahora vamos a hacer las piernas ¿sí? y lo primero acá igual lo mismo que las manitos todo círculo u óvalo dependiendo entonces círculo y línea recta recta de este a este ¿sí? y aquí ojo si se va a abrir un poquito ¿sí? y acá abajo de este voy a hacer una linecita así es como si de aquí y de acá saliera nuestro nuestra pierna y de aquí que lo tapa este pedacito de falda también sale pero solo se alcanza a ver esta línea de acá listo ahora tranquilos tranquilos ya casi terminamos geometrización si hacen esto así sea rígido no importa ¿sí? la idea es que les quede bien centradito y con eso pues vamos aprendiendo a geometrizar figura humana van perdiendo el miedo voy a hacer otro aquí muy cerquita a este ¿sí? pero más chiquitito ¿sí lo notan? que es mucho más chiquitito sobre base aquí está y acá uno ahora voy a juntar esa línea que estaba acá sobresale un pedacito así como que sale un pedacito y se junta ahora con esta ¿sí? ahora de aquí sale otra línea y se junta acá con esta y aquí línea acá ¿sí ven? horizontal vertical y una pequeña diagonal acá y tenemos este pie ¿vale? que está con su empeine precioso ahora en esta parte voy a hacer un circulito y ojo como lo voy a hacer ya lo voy a hacer encima del que ya había hecho porque necesito allí aquí en este punto ubicarles la rodilla antes 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 de empezar con esta pierna ¿sí? quiero que tengan en cuenta esta ¿sí? esta la dirección de esta ¿cómo va? ¿sí? chan 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 viene si fuera todo el centro se junta un poquito con este círculo de acá ¿sí? primero para tener en cuenta esta y esta distancia ¿vale? tengan en cuenta que tan grande es nuestra rodilla ¿sí? con respecto a la ubicación que ya les di ¿vale? la dirección que tiene ¿sí? que no sea más ancha que no sea más gorda porque aquí se dan cuenta o la mano me quedó muy grande o pequeña o esta pierna me quedó muy grande o pequeña ¿sí? que esta parte tampoco exagere de su de su ancho porque si no empiezan a quedarles unas piernas más una pierna más gordita que la otra ahora ¿listo? ya teniendo en cuenta eso voy a seguir ¿sí? entonces tengo este y voy a hacer diagonal acá ¿sí? chun y aquí donde sobresale donde tiene esta faldita y esta distancia viene línea en caída ¿sí? pequeña una más atravesada así como chun 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 ahora una que viene más como un poquito más acostada acá y pasa una línea acá esta pasaría completo solo que acuérdense que si este pie va adelante pues lo de atrás se borra ¿sí? chun y continúo aquí hay otro circulito chun 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 circulito y voy a atravesar esta línea básicamente viene un poco ¿sí? viene como un poquito que sale y vuelve y entra al círculo y aquí sale un tricito ¿sí? y vuelve y entra igual 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 cosas a tener en cuenta entonces entonces ¿a dónde me está dando estos espacios? voy a hacerles acá la trampita no mentiras no es trampa es ubicación chan diagonal aquí aquí voy a atravesar una línea ¿sí? para que se ayude en ubicar en esta parte sobre todo que yo sé que va a ser un poco más compleja solo porque se van a asustar pero crean en ustedes cuando dicen no pues si ahí va ahí va ¿sí? no se dejen asustar por su cerebro créanle también al ojo lo que está viendo ¿sí? entonces chan chan ¿cómo va esta atravesadita? ¿sí? esta también se las voy a hacer esta de acá a ver se las voy a marcar más chan pan y pan ¿hasta dónde va a ir el círculo? ¿sí? de mi rodilla que tan grande que tantas diagonales atraviesa ese círculo ¿sí? ran 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 a ver burro las otras líneas que no mezclan ¿sí? listo eso ayuda un montón digamos ubicar si yo tengo como susto de esta rodilla listo entonces yo hago esta otra y ubico sé que va un poquito más arriba de esto va casi todo en el centro de estas diagonales esta mitad chan eso me ayuda esta línea atraviesa esto pero baja por esta diagonal y luego sube por esta ¿sí? listo entonces chan 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 pierna nos falta esta y listo ahora nos falta otro circulito acá línea que sale y entre ¿sí? porque aquí va tobillo ahora línea horizontal vertical horizontal hacia este lado vertical y aquí viene nuestra sandalia ¿sí? nuestra zapatilla la punta viene achatada de las bailarinas ¿sí? viene como un tacto ahí de madera y se ve así achatadito y esta es la parte de la sandalia ¿sí? entonces ojo ya les tomo foto esto esta geometrización se las dejo en el video y lo que vamos a hacer ahorita es después de eso sí o sí o sí o sí voy a borrar ya todos los horizontales que ya no me sirven ¿sí? voy a borrar lo más suave posible pero sí necesito como mostrarles que no va ejemplo digamos esta de acá no va ¿sí? ¿se acuerdan en todo la del centro 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 ¿sí? recuerden que si yo lo estoy haciendo suave ustedes lo están haciendo eh bueno yo lo estoy haciendo fuerte ustedes lo están haciendo suave ¿sí? para que no les vaya a quedar esas marcas porque si bien vieron que yo les hice uno con fondo les voy a dejar otro sin fondo ¿sí? o sea solo vamos a pintar la bailarina en este y ya queda decisión de ustedes claramente que les voy a explicar cómo pero queda como la decisión de ustedes si quieren si quieren ¿qué? pintarle el fondo o dejarlo en blanco dependiendo ¿vale? o el color que ustedes quieran chan 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 eso ¿sí? digamos esto si existe esto también esto ¿sí? si esas líneas sí son las reales la falda y las piernas del resto todo lo vamos a borrar ¿vale? listo luego de que ya tengo toda la geometrización borro todas las líneas que no que me sobraban que me estorbaban tengo desde la mano hasta este pie ¿sí? toda la bailarina entonces lo que vamos a hacer es vamos a empezar a darle forma desde estos puntos pequeños ¿sí? entonces voy a acercar un poco más la cámara y vamos a hacer desde la cara luego hacemos el brazo y así sucesivamente y vamos bajando entonces terminamos forma y empezamos a pintar listo entonces si se dan cuenta cuando borré también dejé estas líneas mucho más más sutiles ¿no? porque ahora sí vamos a hacer como todo lo que es el rostro las manos ya en plena forma entonces tener en cuenta ¿sí? mi circulito y las líneas de los ojos ¿sí? entonces viene en caída chul estas las voy a hacer suave ran y boca ¿sí? tener en cuenta entonces la nariz casi toca este círculo los ojitos vienen bien aquí gachos esta curva esta curva la vamos a hacer así y el eje central viene siendo este ¿sí? rum 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 ahí ¿vale? ahora teniendo en cuenta esto voy a marcar ya fuerte fuerte como la zona igual como lo voy a pintar a diferencia de la acuarela que normalmente siempre cuando pintamos esto el lápiz se nota pues en el acrílico no lo alcanza a borrar un poquito ¿sí? entonces pero recuerden que ustedes siempre lo van a hacer suave y yo lo voy a hacer más fuerte para que lo noten entonces voy a marcar primero la nariz ¿sí? es pequeña recuerden que este proyecto a pesar de que es grande porque es todo completo el rostro es pequeño ¿sí? no termina en punta ojo no es que termine como punta ¿sí? como las caricaturas no ella tiene la nariz respingadita y lo que hacemos es una pequeña caída en la punta y luego si viene la nariz ¿sí? ya hasta ahí acá como viene tres cuartos voy a continuar este pedacito solo este pedacito porque aquí va una parte de la ceja que se alcanza ¿sí? tengo este chon y lo que voy a hacer ahora va a ser este ojito entonces ojo párpado ella tiene como un poco los ojos cerrados entonces lo que vamos a notar acá es el párpado ¿sí? entonces línea acá caída y otra que cae acá ¿sí? como que cierra aquí vienen sus pestañitas pequeñitas pequeñitas ¿sí? solo vamos a dejar una pequeña resta chon 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 ahí ¿sí? viene un poquito otra linecita amplia acá ¿sí? ceja recuerden que aquí se juntaba con esta entonces acá vamos a hacer un besito acá chon 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 y cae y cae acá ¿sí? cae casi en esta parte ¿sí? y este ojito se ve casi igual casi igual Ya voy a acercar un poquitín más la cámara, ¿sí? Entonces voy con este ojito, ¿sí? Este ojito, listo. Entonces voy a seguir con el otro ojito. El otro ojito, ¿sí? Viene una pequeña, ¿sí? Con el mismo párpado hacia afuera, entra un poquito lo que alcanza a entrar de la nariz y voy a hacer el mismo efecto de unas pestañitas hacia afuera, ¿sí? Otro como si fuera más cortito y aquí se junta para darle a la ceja, forma como a la ceja, ¿vale? Esto lo voy a marcar un poco más. Esta sería ya la frente, ¿sí? ¿Van? Y ahí la voy a agarrar. También en la nariz, ¿sí? Recuerden que, miren, yo ya lo hice dos veces, o sea, esta sería la segunda vez y así todo el cuadro no me va a quedar el mismo, ¿sí? Para que no se hagan angustiar. Aquí afuera sobresale una pequeña curva, pequeña, ¿sí? Que es la parte que se alcanza a ver un poquito de la cara, ¿sí? Y empezamos con los labios, entonces. Línea, ¿sí? Igual esto también lo empezamos a corregir con pintura, pero la idea es que el dibujo, el dibujo, el dibujo nos quede súper bien. Diagonal hacia arriba, ¿sí? Una pequeña montañita, bajo, subo y junto el otro labio, ¿sí? Este labio de acá, que quede un poquito hacia arriba para que quede como sonriendo, ¿vale? Esta va hasta aquí, ojo, para tener en cuenta hasta dónde, como casi está la cejita. ¿Sí? Si aquí no nos dan como los parámetros que ya hemos hecho, que yo les expliqué, de las líneas, también es por la posición de la bailarina, ¿vale? Entonces, seguimos. Aquí viene el labio de abajo, diagonal hacia afuera, ahora hacia adentro, y dentro. Y acá, se alcanza a ver un poquito de los dientes, entonces lo que hacemos es, hacia adentro, y lo dejo así, ¿vale? Acá, en toda esta caída viene como una pequeña sombrita, así, acá, y viene en un tono. Entonces esto ya lo voy a marcar mucho más fuertecito, que viene hasta acá, ¿sí? Hasta ahí vendría nuestro mentón, ¿sí? Ahora, y ustedes dirán, bueno, y todo este mechero, todos estos círculos que tiene acá, listo. Desde aquí, ¿se acuerdan que les dije yo que tenía una linecita, que venía acá suave, voy a marcarlo así un poquito acá, para cuando estemos haciendo el, cuando les deje el dibujo, se puedan ubicar un poquito más fácil, ¿sí? Esta cabecita, entonces, desde aquí, acá va a venir una caída, 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 y se junta en este círculo de acá, ¿sí? Hasta ahí, ¿vale? ahora viene otro acá, gran, y básicamente cierra ese primer círculo, y este es el moñito que les dije que ya venía con un, con un, moñito atrás, tiene harto cabello, entonces el moño es súper grande, esta parte voy a hacer una pequeña curva, ojo, donde lo voy a hacer, ¿sí? ¿sí? tan pequeña curva, y otra acá, aquí, bien, voy a hacerlo oscurito, para que alcancen a ver, es la parte del oído, y esta es la oreja, ¿sí? Listo, aquí voy a dejar esto, esta parte, obviamente se me ve peladita, porque estoy haciendo esta parte de la cabeza, pero no he hecho esto, aquí hay una pequeña línea, que se alcanza a ver como la mitad de la cabecita, y aquí muy suave, muy delgadita también, no es que sea mucho, viene, cabello, ¿sí? esta parte se alcanza a ver, ¿vale? ahora, moñita, viene, diagonal acá, ¿sí? ron, y voy a atravesar la, ¿se acuerdan que habíamos hecho línea acá, y línea acá? bueno, entonces de aquí, viene una línea, y baja hasta acá, en esta parte, entonces ya lo voy a hacer mucho más circular, chum, chum, voy a hacer unas niñecitas aquí, que es como una cíntica, que recoge todo el cabello, ¿sí? esta una, aquí recoge otra, entonces esto se vería como así, amontonadito, ¿sí? aquí venía otra, otra pequeña, y otra, chum, y con eso ya se me desamparte, esto lo voy a dejar un poquito más suave, no lo voy a borrar del todo, pero sí un poco más suave, para que noten, como ya llevamos la carita, ¿sí? listo, entonces, a ver esto más grandecito, la fosa, ¿sí? que no les quede tan chiquitica, porque es como si no pudieran respirar, en el cuello, les había mostrado, pues ella tensiona, varios músculos acá, y nuestra, la imagen que tomamos, se ve, entonces, los vamos a dejar marcados, porque es lo que vamos a pintar, entonces, del cuello, una pequeña diagonal, y bajo, hasta acá, ¿sí? chun, voy a tenerlo hasta ahí, ¿sí? y ahora, otra línea acá, detrás de la orejita, y voy a hacer hasta abajo, también, chun, 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 ¿sí? son pequeñas líneas de referencia, esta igual, ¿vale? voy a sacar otra de acá, como una pequeña, triangulito, y otro, aparte el cuello que viene acá, la línea, ya no lo hacemos hasta, todo completo hasta acá, sino hasta aquí, una pequeña curva acá, y curva acá, esto es para darle forma al, al hombro, y voy a sacar otro triángulo acá, ¿sí? voy a hacer, otra aquí, chun, para dejar la formita, otro pequeño acá, ¿sí? otro pequeño acá, ustedes dirán, hay tanta línea, pero es para que no nos vayamos a confundir, aquí tengo esta línea, chun, y acá, acá, otro pequeño triangulito, ¿sí? listo, entonces tenemos, tenemos cabeza, y tenemos cuello, ¿vale? listo amores, ahora, vamos a, ubicar esta parte, ¿sí? darle más formita, a esta parte, de nuestro dibujo, ¿sí? entonces, a ver, chan, 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 aquí, ¿se acuerdan que esto lo habíamos hecho en B? bueno, B pues, en, en triangulito, voy a borrar un poquito, y lo que voy a trazar, va a ser una línea más curva, ¿sí? esa es la parte del vestido, de la parte, donde están los senos, chan, 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 una línea acá, esta línea, del óvalo, la voy a borrar, esta de acá, ¿sí? y esta también, ¿vale? chan, 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 para tener más, más clara la idea, de esta forma, entonces, de aquí viene una línea, esta sí la voy a dejar tal cual, chan, 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 acá viene una tirita, y aquí, en esta parte, también viene la tira del vestido, esta línea viene hasta acá, ¿sí? recta, y acá, en esto, voy a hacer una pequeña curva, que viene así, ¿sí? hasta acá, voy a borrar esta parte, chan, ¿sí? y aquí viene una curvita, entonces, antes de seguir con esa parte, voy a dejar, esto, viene otra curva, esperen que esa línea me quedó retorcida, otra línea, chan, 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 hasta acá, ¿sí? y otra, que viene, vienen un poquito, no vienen tan rectas, sino un poquito hacia afuera, un trisito, ¿sí? como dándole la forma al vestido, ¿sí? chan, 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 ¿sí? y acá igual, vienen un poquito hacia afuera, un poquito, eso, ahí, ¿sí? esa es la parte, resulta que acá, se le nota, como estas partes del, del pecho, a la bailarina, entonces vamos a dejar una pequeña línea, una pequeña línea, encurvadita, para saber que ahí, vamos a dejar uno de los tonos, ¿sí? chan, 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 ¿sí? es pequeña, una pequeña curva, y miren dónde lo estoy haciendo, si tenemos muy bien la geometrización, esta, la forma en sí va a ser muy fácil, ¿sí? en sí, que tranquilos, ustedes, enfóquense bien, en que la geometrización les quede, súper, y lo que vamos a hacer ahora, es, los bracitos, ¿vale? entonces tenemos, aquí tengo un poquito, lo que les había dicho, un poquito, la línea más clarita, ¿sí? pero es para que ustedes vean, digamos, el, la forma que voy a hacer, ¿se acuerdan de acá? chul, subo, y bajo, solo tengo que seguir las mismas líneas que ya había hecho, de la geometrización, pero en vez de las puntas terminar tan rígidas, ¿sí? lo que hago es curviarlas, ¿vale? chul, aquí el hombro, subo, esta línea ya, aquí viene el huesito de la muñeca, subo, el dedito, chul, 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 a ver, acá, ¿se acuerdan de este hombro, chan? y aquí, un poco de curva, para seguir con el dedito, voy, acá, vamos, aquí voy a esta curva, todo lo estoy siguiendo en la misma curva que habíamos hecho, ¿sí? miren, curva aquí, curva aquí de este hombro que había dejado, run, abro un poco, cierro acá, ¿sí? chul, y ya, ¿listo? entonces, dejo la línea, ah, bueno, de este dedito, este sí lo había dejado, pan, 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 este también, ¿sí? y aquí, ¿qué borraría? entonces, borro todo, todo esto de adentro, ¿vale? chan, 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 borro, 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 cuando estemos pintando, recomendaciones, bueno, recuerden que este, este proyecto lo pueden hacer en un lienzo, en canvas, que es como los lienzos, la que les mostré, que es como la hojita suelta, de lienzo, pueden trabajarlo, listo, ¿sí? ahí creo que ya, ¿sí? a ver, que no me haya quedado por fuera de imagen, pan, sí, todos los, todos los equipos la línea, ¿vale? chan, 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 aquí viene una sombrita, la voy a dejar de una sola vez marcadita, ¿sí? que es la sombrita de la axila, chan, 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 y aquí pues ya vienen otros dos, ¿sí? pero esta sí la voy a dejar así marcadita, ¿vale? entonces subo, 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 chan, y vamos a hacer esta manito, ¿vale? entonces, igual, vine acá, subo un poco, si una pequeña curva hacia arriba, bajo, curva, y curva acá, ¿m? limpio, chon, 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 ¿vale? aquí, esta misma sombra de acá, esta sombra que hicimos acá, vamos a hacer una pequeña línea acá, chon, que es la que se ve, es la que nos va a generar esta sombra de acá, ¿sí? y viene, un poquito baja hasta acá, y también un poquito alquíada, ¿sí? listo, entonces, vengo con el brazo, brazo, sigo la misma línea, junto, y bajo, ¿sí? lo mismo, lo mismo, solo que, donde termina en terminación, donde termina, con las líneas muy rígidas, lo que van a hacer es, curva, ¿sí? chon, chon, igual acá, chon, acá se alcanza a ver, esta, el dedito, entonces, dedito, ¿sí? chon, la manito, la curva que había acá, ¿sí? y este dedito, ¿m? los de atrás, ¿se acuerdan que dijimos que este iba atrás, chon, y este igual, ¿vale? ¿aquí qué borro? bueno, todo lo que es esos, eh, circulitos, chon, 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 no es tan complicado, ¿sí? y aquí van a verificar, que les haya quedado bien, digamos, la distancia, de la cabeza, miren el ángulo, que tengo este, ¿sí? para saberlo, aquí, de esta puntita, a ver, acá, uy, perdón, esa línea, sí, yo sé, un desastre, ahí, ¿sí? como esta, esta, pequeño, triangulito, ¿sí? estos espacios que tengo, entonces ya tengo, cabeza, pecho, brazos, ¿sí? subo, 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 y vamos a empezar a hacer, vestido, listo, entonces, vamos con, vestido, listo, amores, entonces, voy a remarcar, bien las líneas, ¿sí? aquí tengo unas, lineecitas, que reserva, para que ustedes, lo puedan entender mejor, entonces, se acuerdan que aquí teníamos, línea, recta, recta, bueno, acá vamos a dejar, curva, hasta acá, ¿sí? aquí veníamos, esta aquí, y en esta parte, línea, ¿sí? acuérdense, todos ustedes, lo están haciendo, súper suave, sí, yo lo estoy haciendo, fuertecito, entonces, la línea, si lo notan, claro, borré, para que ustedes, lo puedan ver mejor, ¿sí? entonces, voy a empezar, a hacer como las líneas, más grandes, bueno, acá hay una línea, bien grande, bien larga, para que lo alcancen, a notar, ¿sí? lo voy a poner, hasta ahí, ¿vale? aquí, voy a subir esto, y esto, todo esto, que habíamos hecho, en línea, rígida, pues lo vamos a convertir, más en curva, ¿son? ¿listo? esto, aquí, también, primero, el más grande, sí, el que habíamos hecho, para que sepan, digamos, para que tengan en cuenta, que esto ya va, es en curva, y no en la línea, rígida, que habíamos dejado, ¿sí? ya, listo, ahora, esta es la parte, que se ve, alzadita, de la falda, y aquí, y todas las líneas, que vamos a hacer, son los pliegues, que vamos a reservar, ¿sí? entonces, para tener en cuenta, voy a hacer primero, los más grandes, lo que les había dicho, este, acuérdense, lo estoy haciendo fuerte, ustedes lo van a hacer muy suave, ¿sí? entonces, este, hasta donde va, voy a hacer una pequeña línea acá, chun, 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 ¿sí? de acá, y acá, ¿sí? solo línea de referencia, ahora, voy a hacer otra, teniendo en cuenta, este espaciocito, rán, y lo dejo acá, ¿sí? voy a hacer un pequeño, triángulo, como, como si tratara de hacer un triángulo, más bien como un rectángulo, que no se cierra, ahí, ¿sí? miren la distancia, que tengo, ahora voy a hacer una, su curva, esto es todo, va en curva, y todo va súper suave, y otra, que viene acá, ¿sí? chan, 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 voy a hacer otra más grandecita, que viene, montañita, ojo, miren donde la estoy haciendo, chun, cierro acá, y aquí, voy a cerrar, ¿sí? subo, hasta acá, ¿sí? son como las más, las más grandes, para tener en cuenta, miren todo el espacio, que tengo acá, aquí viene, eh, otros pliegues, viene uno desde aquí, chun, línea, hasta acá, y reservo ahí, ¿sí? como si siguiera esta puntita de acá, aquí levanto, y dejo acá, ¿sí? entonces voy a solucionar, esta partecita de acá, montañita, ¿sí? pequeña, ahí, luego viene otra curva, acá, y sobresale en esta, chun, ¿sí? hasta ahí, viene otra, acá, y otra, que viene una curva, aquí, ¿sí? ¿sí? ya tengo esta parte resuelta, ahora en esta partecita, viene, una zona aquí, ¿sí? como si cerrara acá, chun, voy a hacer una, u, hacia arriba, chun, ahí, otra u acá, ¿sí? y aquí voy a hacer, curva, diagonal, y curvita, ¿sí? otra curvita aquí, chiquita, chun, 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 y listo, voy a dejar esta parte, también ya solucionada, aquí vienen unas reservas de luz, que si las voy a dejar como una, ¿sí? pequeñita, y otra, un poquito más larga, chun, chun, tranquilos, si no les queda esto también con pintura, los vamos solucionando, pero si necesito que tengan una ubicación de esto, porque esto nos va a ayudar a que se vea tela, ahora, falta, otro plieguecito acá, chun, y otro, que se junta con este, otro pequeño acá, y otro acá, ¿sí? ahora nos falta el de acá, que es súper fácil, voy a hacer un triángulo pequeño acá oscuro, y aquí, el pliegue se nota mucho más, ¿sí? y este se nota así, como una curvita, la falda gira acá, chun, viene otro pequeño acá, chun, y chun, como que se abre, y otro, también acá, chun, y chun, un triángulito acá, eso va con tono, entonces, tranquilos, y este también, chun, un triángulito, línea acá, y de aquí, otro, línea, chun, ¿sí? y dirán, ay, pero ¿por qué tanta línea? tranquilos, eso es lo que les va a dar, esos son separaciones de tonos, que vamos a reservar, ¿vale? aquí viene otra línea, como un triángulito, y cierra chiquito, este aquí casi sí no se ve, entonces voy a poner como una pequeña línea acá, y otra pequeña acá, ¿sí? ahora, viene otro pliegue, aquí, junto con este, y este, ¿listo? ¿falda? ok, ya le alcanzamos a ver, falda ya tenemos, entonces nos falta piernas, y terminamos dibujo, ¿listo? bueno, entonces acá tenía mi círculo, yo borro círculo, ¿sí? borro estos círculos que había hecho, chun, 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 ya, y voy a, pues a repasar, mejor mi, mi pierna, sería la pierna de ella, bueno, nosotros es la pierna, izquierda, pero la de ella sería la derecha, ¿no? este es el pliegue, de la pierna completa acá, y acá, ¿se acuerdan que aquí habíamos hecho, la zapatilla, chun, chun, acá, ¿sí? termina achatica, ¿sí? no termina en punta, porque estas zapatillas, vienen achatadas, lo que les había dicho acá, este también lo habíamos alcanzado a hacer, ¿sí? entonces, ahí, viene, en esta parte, las cintas, ¿sí? yo sé, las cintas tienen que ir mucho más arriba, pero en esta, bailarina, las vamos a dejar acá, ¿sí? en la vida real, estas cintas van mucho más arriba, ¿vale? y pues este pie, esta pierna, que es solo seguir la línea que ya habíamos dejado, ¿se acuerdan que aquí habíamos hecho línea, eh, más fuerte, lo estamos dejando, línea más rígida, que era línea, 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 entonces, lo que aquí, lo que les he dicho, es que estamos haciendo, es todo más curviadito, ¿listo? acá, llegué, chun, curva, curva, este sí es, recto, línea, aquí, básicamente, si habíamos hecho todos los, las líneas las habíamos dejado, chun, chato, acá viene este, y este, borro, chun, y lo mismo, aquí no viene, no se nota como tanto la cinta, sino que, en la foto, se ve, es de esta parte, si es como si, de la luz, se ve solo, esperé que esta parte, no me quedo mal acá, aquí no viene hacia afuera, aquí viene hacia adentro, es decir, que esto viene así, curva, curva, hacia arriba, no hacia adentro, ¿vieron que le hice hacia adentro? Bueno, pues mal, ahí, chun, 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 listo, y ya tengo, esta otra zapatilla, y ustedes dirán, y ahí las cintas de aquí, lo que les dije, esto va a ser más de ilusión, de pintura, que que se vea la cinta como tal, y listo queridos, entonces ya tenemos dibujo, de la bailarina, lo voy a pasar así, despacito, despacito, para que vean, y ya también les subo imagen, para que sepan como se ve, nuestra bailarina, Bueno, ya después de terminado, nuestro dibujo, lo que vamos a hacer, es empezar a pintar, entonces, nos vamos, a devolver, a nuestro, círculo cromático, si no lo han visto el video, entonces, les voy a dejar abajo, en la descripción, del video, el enlace, para que los lleve de una, a ese tutorial, de, de color, ¿sí? Igual voy a hacer, un pequeño repaso, pero no lo vamos a hacer todo, porque necesito, son unos colores específicos, para esta bailarina, entonces, repaso rápido, es, círculo cromático, tengo, amarillo, azul, y rojo, o magenta, ¿sí? que, van a entender, porque en el video, chun, 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 entonces, amarillo, azul, y magenta, yo voy a utilizar magenta, para este, ¿sí? magenta es este, este tono, ¿sí? no es un tono rosado, no es un tono cereza, es, 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 este magenta, ¿vale? para que nos saque la gama de, de rojos, eh, blanco y negro, ¿sí? pues, blanco, y negrito, chun, 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 a ver, ¿listo? entonces, ¿qué tonos vamos a necesitar acá? ¿sí? yo creo que les había hecho una, bueno, vamos a utilizar, eh, siena, siena natural, y siena rojizo, ¿sí? ¿sí? chun, 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 sí, siena natural, ¿qué es? amarillo, amarillo con violeta, ¿vale? entonces, si yo tengo un amarillo, entonces, voy a hacer acá, para que lo hagan, lo van a hacer en buena cantidad, yo ya les voy a decir, más o menos qué cantidad lo van a hacer, pero es para que sepan, eh, entonces, tengo aquí amarillo, voy a poner aquí amarillo, chan, 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 ¿sí? ahí, porque, les voy a hacer la muestra, claramente ustedes van a hacer más cantidad, porque es el tono que más vamos a sacar, ¿sí? vamos a hacer, este que es como un ocre, van a estar como en esta escala, entonces, un amarillo, limpio, y tengo que hacer violeta, ¿cierto? y es azul, con, magenta, o rojo, ¿sí? entonces, chun, 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 que no me quede, ojo, que este tono, no me va a quedar más azulado, más, que no me va a quedar más azulado, ¿sí? de pronto que me quede un poquito más rojizo, no pasa nada, pero más azulado, no, entonces, una gotita, ¿se acuerdan? que esto lo hacíamos por gotica, entonces, limpio bien el pincel, recuerden que ustedes van a tener una buena cantidad, vamos, meter acá, más o menos la cantidad, que yo necesito, ojo con esto, que no contaminen, siempre limpien el pincel, chun, 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 con agüita, limpiarlo acá, y acá, chun, 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 ¿sí? tengo mi amarillo, y voy a coger, un poco, de, el violeta, que les acabo de decir, ¿sí? chun, 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 mezclo, mezclo, súper bien, mezclo aquí, todavía está muy amarillito, limpio pincel, seco pincel, un poquito más de este, y, acá, chun, 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 listo, un poco, si ven que está como en estas, calitas, como en esta, es poquito, no es mucho, yo no quiero llegar a saturarlo tanto, si no lo necesito, más bien, este tono, ¿sí? como un amarillo quemadito, este es el tono que necesito, entonces van a ser buena cantidad, porque de ese, vamos a sacar, el tono piel, ya les voy a decir, ahora, luego de que tengo este, voy a hacer un, un siena tostado, ¿vale? bueno, entonces voy a hacer, ay, perdón, un siena rojizo, ¿sí? que sería rojo con verde, entonces, igual, la misma metodología, hago, amarillo acá, azul, ¿sí? ojo, que me quede verde, chun, 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 y aquí, agregaría, acuérdense, vamos a sacar acá, este también van a ser, no tanto, pero sí, suficiente, voy a dejar ahí, limpio, y voy a coger un poquito, del verde, recuerden que siempre es el primario, y un poquito del secundario, ¿sí? y si necesito, pues ahí voy, voy mezclando, voy agregando más, un poquito más de verde, este verde está muy verde, eh, sec, eh, sí, secundario, terciario, terciario, entonces necesito que quede verde secundario, ¿ya? un poco de esto, y mezclo, sí, ron, 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 otro poquito, otro poquito, si ven que está todavía como rojizo, como entre estas partes, miren, otro poquito, y este tono, ya lo puedo dejar, sí, entonces tenemos, preparados, ¿qué necesitamos? este ocre, y este, este siena rojizo, ¿sí? Violeta vamos a dejar preparado, vamos a preparar también, entonces en buena cantidad, vamos a preparar un poco más, y vamos a preparar, uno de las gamas que hicimos, bueno, ya vieron que verde, eh, desde primavera es amarillo con azul, pero vamos a hacer otro que es más tostado, más seco, ¿sí? que es amarillo, pum, acá, limpio, pincel, y un trincito de negro, ¿sí? Recuerden que el negro sirve para matizar, nunca lo utilizamos directo, nunca, 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 pero sí nos sirve para generar tonos, matizar, mezclarlos con otros colores, que es, ¿ven? la diferencia de este, lo agregaré un poquitín más de negro, pum, sí, y queda, recuerden que si tienen acrílicos, dependiendo la marca, hay unos que son como más espesos, si tienen vinilo, pues son más aguaditos, limpio, pincel, o agregale otro trincito, ¿sí? más o menos así, ¿ven la diferencia de este verde, a este verde? más seco, es como más otoñal, y este es más de primavera, limpio pincel, seco pincel, y ahora, vamos a utilizar dos paletitas, o dos cubitos, donde puedan utilizar, pues tengan más cantidad de pintura, ojo, no que sea, que se rebase, sino que sí, sea una cantidad suficiente, igual, si se dan cuenta, amarillo, azul, y magenta, para sacar todos los tonos, que vamos a utilizar, ¿sí? Bueno, entonces, yo aquí ya tengo, una lista, ¿sí? de colores, que vamos a utilizar, y ya les vamos, yo ya les voy a explicar, qué hice acá, ¿vale? Entonces, ¿recuerdan el ocre? ¿Qué hicimos? Listo, ese lo voy a poner aparte, en, aparte, si lo tengo aparte, luego tengo el siena rojizo, que hice, ron, 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 aquí lo voy a sacar, y lo voy a meter acá, ¿vale? Chon, 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 ese, luego, empiezo con estos tonos de piel, que hice, recuerden que no todos los tonos de piel, es la piel blanca, ¿sí? Tenemos unos matices, unas transiciones, todo depende de la luz, que le está pegando a esa persona, ¿sí? Porque somos un cúmulo, aparte de nuestro color de piel, también reflejamos, pues todas las otras, otros colores que están en nosotros, ¿sí? De nuestro entorno, entonces, este cómo se hizo, entonces cojo, lo voy a hacer aquí afuerita, claramente lo hace más cantidad, esto es ocre, ¿sí? Limpio, y buena cantidad de blanco, oye, esperen que es que tengo ese pincel, cochino, ¿ven? Tienen que tener el pincel súper limpio, súper limpio, para que no, no vayan a contaminar los colores, entonces, otra vez, ocre, sí, poquito, muy poquito, puede ser una gotica, y blanco, ¿sí? Y aquí me da, mi color, el primer tono clarito de piel, esto sería, este, a ver, muy, muy clarito, ¿sí? Limpio, limpio, y este, es más cantidad, este tono, más cantidad de ocre, limpio, menos blanco, ¿sí? Y tengo un tono más oscurito, ¿sí? Pum, pum, limpio, pincel, y este de acá, es este mismo, acá, chon, 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 y con magenta, entonces, me voy un poquito al magenta, y lo mezclo, ahí se me fue mucho, entonces, cojo este, y mezclo, ¿sí? Si veo que todavía está muy rosadito, ¿qué hago? Me voy al ocre, y lo mezclo, ¿sí? Y ya tengo otro tono, de piel, pues el blanco, que nos va a ayudar un montón, el violeta, que ya les había dicho, ¿cómo lo hacemos? ¿sí? El verde oliva, que también ya les había dicho, ¿cómo lo hacemos? Con amarillo y negro, porque, nosotros tenemos a veces, luces frías, luces cálidas, y esos son estos matices, de esas transiciones, ¿vale? Entonces, vamos a acomodar esos colores, y ya vamos a empezar a aplicar, en la, ¿en la qué? En el rostro, entonces, blanco, los ocres, el tono piel, y vamos a tener aparte, estos, por si de pronto necesitamos, poner un poquito más de amarillo, este, entonces, yo voy a ir aplicando, un poquito más de amarillo, y así, ¿sí? Pero esta, básicamente, es nuestra paleta, para todo el proceso. Bueno, entonces, tenemos, una ventaja, y una desventaja, recuerden que les había dicho, sobre los pinceles pequeñitos, bueno, entonces, yo en este caso, por el tamaño, ¿sí? Y por tantos matices, que tiene nuestra muñequita, voy a utilizar, este tono, este pincel, súper, súper chiquitito, ¿sí? Entonces, voy a poner aquí, lo más cerquita, ojo, ustedes no van a trabajar así, con la paleta tan cerca, porque, puede haber, un accidente, y recuerden, también, que en la primera capa, hacemos, como una primera base, ¿no? Eh, todas las pinturas, tienen de dos, de tres, de cinco, dependiendo, el detalle que yo quiera, eh, así, aumentan las capas, ¿sí? pero pues una nunca, y lo mínimo, son dos capas, ¿vale? Entonces, empiezo, ¿sí? Y voy a poner, acá arriba, en la cejita, el tono, más claritito, que tengo, ¿sí? De pie. Chuchú, me lo voy colocando, y esta parte, va bien blanquita, entonces, aquí va un poquito, de ese tono, súper claro, ¿sí? A ver, qué bueno, limpio pincel, ojo, tengan el agua, súper limpia, cuando estemos haciendo, tono de la cara, porque, eh, después ensuciamos, el color, ¿sí? Aquí voy a colocar, blanco, chuchú, ya les había dicho, que esto lo pueden hacer, sobre papel, sobre, lienzo, sobre madera, ¿sí? Bueno, entonces, aquí coloqué, blanquito, en esta parte, chun, 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 y me voy, otra vez, al tono piel, el más clarito, cuando digo tono piel, no es que la piel, sea este color, no, es el tono más clarito, de piel, que hicimos, ¿sí? Es para no estar repitiendo, guay, no es el tono piel, más clarito, que hicimos, ¿vale? Cada vez que vamos a mezclar, entre tono y tono limpio, el pincel, para que, el, no tenga carga, de color, y pueda mezclarlo, como sin, sin tanta cosa, aquí voy a aplicar, este tono, pero, más clarito, aquí voy a blanco, y, mucho más blanquito, ¿sí? Es como un tono, el tono que necesito, es este tono, pero más, eh, rosado, entonces, lo aplico acá, arribita, limpio, sí, si se dan cuenta, miren la frente, cuántos tonos hemos puesto, llevamos, el, como tres, cuatro colores, y solo en este pedacito, voy a ir, y coloco, blanco, sombra viento, y al vino, sombra viento, sombra viento, y al vino, claridad, blanco, ¿sí? ¿qué les decía yo, de la ventaja y desventaja? claro, el dibujo es pequeño, el acrílico tiende a secarse súper rápido, esto no es como el óleo, que el óleo nos espera, nos da paciencia, nos tiene paciencia, ¿sí? no, el acrílico, esto se va secando, en pura, ¿vale? entonces, para que a mí no se me vaya a ver, mmm, partido, tengo que estar, en la jugada, ¿sí? ir colocando, y lo que yo les decía, bueno, pues también, como es tan pequeño, este espacio, lo que nos da la libertad, es de, de que nos espera, un poquitico, voy a poner un poquito del verde, entonces es, este, chan, y blanco, no sé si ahí se alcanza a ver, acá, ¿sí? ¿sí? Bien, empiezo a matizar el tono, mmm, este, el que, el intermedio, vuelvo al claro, y aquí, sí o sí, voy a matizar, con blanco, así que ustedes dicen, ay, profe, no, no me queda, tranquilos, no, no es una, no es una cuestión difícil, lo que siempre les he dicho, es de práctica, no se vayan a angustiar, ¿sí? Y ustedes dirán, pero, ¿por qué tanto tono? Si yo veo solo un tono, lo que les decía al inicio, que nosotros no somos solo un tono, sino somos varios matices, de tonos que están a nuestro alrededor, también somos, lo que les decía, tenemos unos tonos más claros, otros más oscuros, como luces y sombras cálidas, y que tienden a ser violáceas, verdes, grisáceas, ¿sí? Entonces, listo, aquí, frente, más o menos ya, ya tenemos, vamos a dejar ahí, si necesitamos repasar lo que les digo, dejamos secar, y vamos avanzando, ¿vale? Y luego volvemos a retocar, ahora el ojito, ¿sí? Ella tiene, vamos a hacer con un poquito de violeta, lo hice como muy lejos, aquí, violeta, y el siena rojizo, un tris de, un tris, un tris de negro, recuerden que lo que les dije, solo porque nos va a ayudar a matizar, ¿sí? Me estoy súper bien, acá, sí, es un tono oscurito, como un nubal, muy, 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 oscurito, y voy a, hacer acá, ella tiene esta cuenquita, bien, bien, bien oscura, ¿sí? Primero acá, pincel, ahí, limpio pincel, seco pincel, un poquito de violeta, pero con blanco, un poquito, y voy a matizar, el tono acá, yo sé, yo sé que ustedes me dirán, uy, profe, esto está muy chiquitico, y es difícil, tranquilo, lo que les digo, háganlo con toda la calma, y paciencia, que se tiene, y acá ya cambia, a más claritito, entonces acá ya me voy a blanco, 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 un poquito de este tono, sí, y ahí, obviamente, pues va, rosadito, por nuestro, me pasé, y se acuerda que ahí tenemos pestañitas, entonces voy a hacer, no, pestañita, 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 chiquitita, ojo, no se me vayan a sobreactuar, y vuelvo otra vez acá, con tono claritito, y como nos va quedando, ya, el ojo, sí, ahorita le ponemos otro tono, por el momento la vamos a dejar así, tranquilos, vale, otro poquito de violeta, y este tono, sí, chun, y este, aquí empiezan las sombras que les decía yo, ahí tenemos una sombra, violeta, un poquito en la cuenquita, sí, ese, chun, 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 ya, limpio, pincel, y empiezo a colocar, este tono, el intermedio, no importa que se nos tapen, las pestañas, ahorita la volvemos a, a poner, vale, espero que aquí no se vaya a partir, entonces voy un poquitico de agua, y mezclo entre esos dos, antes de que se me siga, aquí también el intermedio, arriba, y te digan, ay Dios, pero es mucho tono, no, tranquilos, y aquí blanco, y aquí blanco, y aquí blanco, y aquí blanco, sí, por eso les decía, tiene su ventaja y su desventaja, la ventaja, bueno, que los colores acá, por ser tan chiquititos los zonas, pues, nos esperan, ¿sí? pero, pues la desventaja, es que pintar así de chiqui, pues también es, es práctica, es práctica, ¿sí? con atención, eso, ahora me voy, con las, con esta celita, para que no se me vaya a ver tan raro, ahora, antes de eso, voy a otra vez, coger el tono, este, con el violeta, un tris de blanco, acá, antes de que se me seque, un poquito del intermedio, un poquitico, ven que la cantidad es súper chiquitita, y tampoco se vayan a angustiar, si se les ve demasiado partido, ¿sí? porque igual también hay pinturas que eso se ve súper lindo, como esas fracciones del color, entonces no se angustie, verde, oliva, a ver, blanco, y un tris de este, intermedio, y aquí tenemos una luz, muy verdosita, en la naricita, no en toda, esta la dejo libre, y esta lucecita, verdecita, acá, aquí, antes de irme a la curva, con este que es, uy, tiene mucho color, más blanquito, y rodeo un poquito la nariz, esta cosita, ¿sí? con chum, limpio pincel, eco pincel, y me voy con el tono más claritito, de piel, ¿vale? perdón que esté moviendo, y eso es que no me cabe, eh, tanto la, la paleta, y si quiero que vean, pues, que vean todos los tonos, que le estamos colocando, a nuestra bailarina, ¿vale? en el rostro, blanco acá, en toda esta parte, me pasé, vamos a ahorrar, un poquito de blanco, ahí también, ahí también, ya, lo voy colocando, ¿ve? despacito, voy colocando los tonos, voy a poner este tono, pero más clarito, entonces, con blanco, este, más sorpresito, este tono acá, este, este otra vez, pero más clarito, Y empezamos el pómulo Que esto viene más como rosadito A este tono Vamos a ponerlo un poquito más oscurito Pero me pasé, me pasé Entonces tono de piel clara Y lo voy a extender un poquitín Limpio el pincel Y para que no se me dé esto partido Entonces con el pincel limpio Y como la pintura está húmeda Y además esta parte no Entonces voy a recargo el blanquito Que es la luz de esta parte Y para que esta transición no se me dé tan pesada Voy a utilizar los otros tonos de piel Así que sería el claro, el intermedio Vale Nuestro rosa Pero entonces Ese matizado con tono piel Claro Y voy a utilizar un poquito de violita Con esto Así como acentuando más ese huequito que tenemos ahí Yo sé irán muy pero eso se ve muy partido Aquí los Ahí los mezclo Y estoy dejando pues Mientras se seca voy colocando otros tonos Vale Lo que les decía Si acá preparan un color Se les seca De una Entonces por eso Vamos como haciendo la mezcla Acá mismo Y no todo Estos son los colores base Pero si se han dado cuenta Yo mezclo Y coloco otro tono Y así sucesivamente Aquí el otro tono Limpio Tranquilo Si a la primera no les queda tan bien Si uno también se llega a angustiar Pero para eso tenemos una segunda capa Si Este tono Y acá en el mentoncito Un poquito acá también Un poquito Limpio Y va a poner el tono Más clarito Así Básicamente le voy a poner todo Y ya ahorita Matizamos ¿Si? Chachachán Blanco En esta parte Ahí vamos ¿Si? Ahora Siempre Siempre se alcanza a ver un poquito raro Pero por eso Porque vamos en las primeras capitas Ahora Abajo Viene Un poquito de siena rojizo Abajo de esta Partecilla Ya les voy a decir Acá De la sombra de la hojita Limpio pincel Ecopincel Y el clarito Ah Me entendí Blanco Blanco Voy a esperar Aquí Un blanquito Acá Blanco Y con bambita Si vuelvo y repaso Tono piel Acá Nuestro Rosadito Pero Aguadito Así o sea Claritito Un poquito de Violeta Acá Con este A ver Estoy tratando Que se vean Todos los tonos Perdón Si de pronto En la imagen No se ve Pero es Trato Trato Acá está Blanco Y si no Vuelvo Con blanco Ahí estoy Matizando Un poquito El tono Que está Que coloqué Como de piel Si ven Que lo estoy Como muy aguadito Lo estoy utilizando Casi en todo De esta parte Si Limpio Pincel Y Un poquito Más de blanco Que ilumine Más esta Partecita Listo Entonces Continuamos Si Esta operación La vamos a utilizar En toda La bailarina Vale Aquí Tono Piel rarito Piel raritito En la parte Acá De Mi bailarina Como alumbrando Ese tono Un poquito De otra De ser violeta Con este Y este Y este Y este Y este Y este Y este Tiene como este mismo tono Pero No tan fuerte Si Como ese violeta Que habíamos hecho Limpio Y con el tono Clarito De pie Más piso Adentro Si Ahí Ahora Tengo que volver A hacer este tono Entonces Violeta Siena Rojizo Y habíamos colocado Un trincito negro Cierto Muy poquitín Si Que se siga viendo Un tono Úbita Miren Chumba Ahora Con la puntita Bien Sútil Voy a Marcar Párpado Afuera Un poquito La línea Hacia adentro Un poquito Y Antes 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 De hacer las pestañas Que no nos va a pasar Lo de acá Voy a marcar Este tono El rosadito Con Todo este En esta parte Se acuerda Que le dije Que aquí se alcanzaba El cachete Un pedacito Ese tono Con el claro Si se alcanza A ver Ese lado De la carita Y Acá También Bajo Por Nariz Y Acá También Bajo Por Nariz Si Alcanzan A ver Es una Pequena Curvita Que se alcanza A ver Al otro Lado Y Ahora Si puedo Hacer El ojito Con este Tono Violeta ¿Se acuerdan? Violeta Sin arrojizo Y un trocito Y voy a marcar Las tres tonitas Chiquititas Sin exagerar ¿Sí? Es mejor que si nos queda faltando Pues después Lo volvamos a aplicar Y tranquilos Ahora con ese mismo tono Voy a marcar Ceja Acá Marco acá Fuertecito Como si estuviera Haciendo pelito Ojalá no Hagan a hacer De una La línea Voy a poner Un poquito De Ocre Ocre El ocre Que habíamos hecho El El siena natural Y aquí Para que no se vea ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Con un poquito De la nariz Aquí se me pasó Un poquito Dejo secar Y ya Vuelvo y coloco El tono Clarito Que había puesto ahí Limpio pincel Limpio pincel Y Sigo con esta parte Listo Primero piel Y luego hacemos El tono De la boquita Intuincis Dícese Que acá Debajo De la boquita Tenemos una Pequeña Eh El huequito Se alcanza a ver Como la sombrita Que va entre La nariz Y la boca ¿Sí? Entonces Voy a utilizar El mismo tono Que había hecho Por aquí Este tono El oscuro Un poquito De este Y lo voy a pasar Acá Voy a marcar El huequito ¿Sí? Y voy a hacer A empezar Con ese Este tono Y este Aclararlo Y pasar Una pequeña Sombra Debajo De la naricita ¿Sí? Así ojo Es pequeñita Tranquilos Ahí yo sé Que se ve Rarísimo Porque está Partido Y todo Pero ya Lo arreglamos Limpio Tono Tono Este tono Si colocamos Bien la tensión En todos los tonos Que van en esta Primera capa La segunda Es lo mismo ¿Sí? Solo pues que refuerzo Unos tonos Más que otros Este Lo coloqué Debajo De la sombra Y ahora Voy a colocar Un poquito De blanco Encima Del labiecito ¿Sí? Cha-cha-cha Y voy a colocar Este tono Este Aquí Yo sé Ahí parece Y ustedes dirán No, profe Pero eso parece Ahí un Un bigote Pero tranquilos Que igual Lo necesitamos ¿Sí? Ustedes no se dejen Engañar De su Cerebro Que el cerebro Les está diciendo Como Eso no va Ahí Eso se ve raro Eso se ve feo Ahora Fosita Con el tono Oscurito Que habíamos hecho Que se dejo Así eso Entonces Fosita Así va Oscurita 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 Limpio Pincel Checo Pincel Y voy a poner Un poquito Este tono De bajito De mi La nariz Ya le Se cargó mucho Acuérdense Porque como es tan Chiquitico Se nos puede pasar La carlos Es decir Que me fui Demasiado Tranquilos Limpian Esperan que seque Y retoman Así Acá Un poquitín De este tono Una gotita Limpio Pincel Eco Pincel Este amarillito Este ocre Que uneste aquí Arribita Y se acuerdan Que aquí teníamos Ese verdecito Otra vez Todo muy verde La sombrita La sombrita ¿Sí? 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 Blanco Con eso Dejo un poquito Más de blanquito Acá Como más iluminadita La frente ¿Sí? Pero ven ¿Qué blanco Blanco Este es directo No dejo O sea Coloco como Todos los tonos Y si necesito iluminar Pum Ya coloco el blanco Acá Y bueno Esta partecita Y listo Entonces Vamos a la boquita Entonces nuestra boquita Es siena Rojizo Que ya hemos hecho Con un tris de magenta ¿Sí? Recuerden que el magenta Lo tenemos en la otra paletica Otro poquito ¿Sí? Un poquito Y Vamos a colocar Primero Primero Más que pesudito Que no quede tan 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 rojizo Y Esprime En la parte De abajo Del labio Coloco Primero Tono Limpio Pincel Seco Pincel Y Nuestro tono Claro De piel Este Necesito Que se le Varias capitas Y entre estos dos Intermedios Pues trato De mezclar ¿Sí? Chum 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 Vuelvo Este tono En la parte De arriba Un poquito De ese tono Rojizo Sí Café Subito Rojizo Acá Voy a coger Un poquito De ocre Con este Y Primero Primero Estoy trazando Los dos labios ¿Sí? Y ahorita Hacemos la parte Del centro Que se ve Oscurita Y en esta parte Viene más oscura Entonces Con nuestro Cien Rojizo La parte Más oscurita Que ha hecho Un chun Acuérdese Que está Sonriendo Entonces No me le vayan A quitar La sonrisa Con mucho cuidado Con mucho cuidado Limpio Sejo Un poquito De tono Clarito Sí Entonces Dirán Ah Pero Pero Es Es fácil Tan chiquitico ¿Y por qué Tanto Tantos Color Y Pues Así Funciona Así Funciona La pintura ¿Ven? Todos los tonos Que hemos sacado Todos Solo Con Amarillo Azul Imagínate Que la teoría Del color Es maravilloso Acá Y esta parte Que viene Osculillo Bien Osculillo 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 Adentro Entonces Con mucho cuidado Porque aquí Si es que Es súper Chiquitito Y un poquito Del tono Intermedio Bien Ya lo arreglamos Bien Vuelvo Otra vez Es que Es bien Complicado No porque Sea difícil La boca Sino porque Es muy Chiquitita Voy Vuelvo El tono Clarito Bien Vamos a dejarla ahí Mientras tanto Ahorita volvemos Hacia el retoque Tono otra vez Este tono Limpio Descargo Para no tener Tanta pintura Ok Vamos acá Vamos a dejarla Un poquito Un poquito Más abierta Acá Sí Sí Los mismos tonos Solo que estoy Repasando Repasando Para darle Un poquito Más de forma ¿Sí? Y Listo Vamos a dejarla Ahí Un poquito Un poquito Más de rato Acá Un poquito Más Acá Y Listo ¿Sí? Nos quedó Como más Rosaditos Más Rojizo Acá Que en la Que les preparé Para la clase Pero bueno Está bien Igual Listo Entonces Primera capa De rostro Vamos con Cuello Y Dícese Así Vamos a poner Esta parte Del oído Oscuro Oscurita 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 Ahora Viene Lo que les decía En pequeñas partes Vienen Tantos tonos Que toca Tenernos Paciencia 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 Entonces Si de pronto No se me Ve Voy a Este Que es la parte Más pequeñita Lo necesitaba Así Que lo vieran Un poquito Más Voy a ampliar Un poquito Más la cámara Para que alcancen A ver más La paleta Y no se me vaya a perder No se me vayan a perder Bueno Entonces Vamos Con En esta parte Vamos a colocar Un poquito De este tono Cuando Coloco acá El tono Y hago esto Es porque Aquí estoy Descargando La pintura Si a veces Cogemos Toda la gota Y esto Es demasiado Si Entonces Lo que hago Es que Descargo Y me quedo Apenas Con lo que Necesito Si Un poquito Del A ver Un poquito Del verde Oliva Con este tono Chul Chuchuchun Bien Ahora Nuestro Siena Un descargo Y una linecita Acá Delgadita Delgadita Con este Y otra Que viene Desde acá Si No se juntan Es como si fuera Una linea Que se quiere Encontrar Con la otra ¿Vale? Limpio Este rojizo Este piel Rosadito Acá Y Tono Claro Y repaso ¿Sí? Entonces ¿Vale, Violeta? Acá Voy a poner Voy a poner un poquito Un poquitico De tono clarito De piel Clarita Blanco Y acá Con blanco ¿Listo? Yo sé Dirán Esa oreja Se ve rarísima Pero tranquilos Tranquilos Y un bordecito Clarito En la orejita ¿Listo? A ver Un poquito De este tono acá Para que no Se vea tan cargado Ahora ¿Qué vamos a hacer? Esta parte ¿Sí? Tiene una parte Súper oscurita Que es Violeta Y este tono Chun, 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 chun Siena tostado ¿Sí? Entonces dijimos Violeta Este tono Y siena tostado Eh, siena rojizo Siena rojizo Perdón, perdón Pedul Entonces ¿Sí ven el tono? Que queda como un café sudito Violacio Entonces Este tono Que sale de acá Chun, chun, chun Voy a marcar Una sombra ¿Sí? Que viene Lo que les había dicho Que viene aquí Que marca Bien denso Esta parte del cuellito Entonces dejo Ese triangulito Limpio pincel Seco pincel Y Verde oliva Con Este tono Limpio Limpio Y me voy Encimita Con este ¿Sí? Un poquitico Hasta ahí Si se me secó El de atrás Porque se me ve partido Bueno Pues repito Tono Chun Limpio Limpio Y entremezclo En las dos ¿Sí? Chun, 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 chun Aquí Tono Y de esta Colocando un poquito Acá Acá Tono clarito Y cierro Ahí ¿Sí? Entonces por el momento Dejamos ahí ¿Sí? Chun, chun Ahora Sigo con esto ¿Se acuerdan que Estas divisiones Ya las habíamos hecho Si no las hicieron Háganlas Porque Yo me estoy basando En esto ¿Sí? Aquí voy a colocar El tono Este que hicimos Acá Y ustedes dirán Profe, pero por qué No listaste todos Los tonos de una Porque Lo que les dije Tenemos unos tonos base Que nos sirven Para ya realizar Todo ¿Sí? Entonces lo único Es mezclar un poquitico Y con eso Ustedes saben Que de ahí Me salen Aún mucho más Matices ¿Sí? Vamos a alinear La alinear Del cuello Chun, chun, chun Aquí también Voy a marcarlo Y luego matizo ¿Sí? Entonces Voy a marcar este ¿Ven que aquí Las partecitas de arriba Me quedó como Como que todavía No está dividida bien Entonces voy a coger Este tono Y voy a marcarlo acá Separarlo un poquito De la piel ¿Sí? Del cuello Entonces Obviamente no me puede quedar Así partida Voy con los otros tonos Que ya puede estar arriba Con mucho cuidado Para matizar Y que no se me vaya A alinear ¿Sí? Chun, chun, chun ¿Ven? Ajá Chun, chun ¿Sí? Bueno Después Retocamos Y matizamos Un poquito más ¿Sí? Pero esta es la base Vamos a poner Un poquito Este Y luego Dejo 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 Limpio Con este Todo ¿No? Con un poquito De este Uy Me quedó Muy aguadito Y Voy a mezclar A tarde Listo Ahora Continuamos ¿Sí? En esta parte Entonces voy Con este Claramente Estas sombras Están muy Oscuras Así Ya las voy A matizar Un poquito Más Con este Tono Para que no Se vea Así Tan 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 Marcado Y Y Retoco Acá Subo Con este Y voy Con este Y otra vez Listo Tono Tono Acá Vieron Que la Pontita Me quedó Muy gruesa Fue Porque No Descargué Listo Ahora Sigo Con el ton Oscuro Y ya Vamos A matizar Este pedacito Es un poquito Complejo Aparece Nunca Nada Es difícil Solo Un poquito Complejo Por el Hecho De Que tiene Tanto Músculo Si Que se Pronuncie Acá En el Cuello Y la Idea Es que Se vea Sin Que Pierda Lo Armónico Si Del Cuello En Si Voy A marcar Primero Los tonos Oscuritos Si Con Con Eso Ustedes También Están Como que Saben Donde Vamos A aplicar Y no Es como La profesora Donde fue Que aplicó El tono Ya habíamos Dejado Las separaciones Entonces Lo único Que estoy Haciendo Es como Como que Este tono Recuerden Que es Violeta Este Y Ciena Rojizo Si Y Lo que Lo que Lo que Les Decía Como Que No Hay Un Tono Específico De piel Es muy Difícil Es muy Difícil Dependiendo De la Foto Que Estamos Interpretando Pero Pues Como Todo Esto Es Práctica Y Pues Uno Ya Más O Menos Sabe Cuál Es El tono Que Va A Colocar Cuál No Este Limpio Limpio Aquí Clarito Blanco Limpio Pincel Seco Pincel Un poquito Del verde Oliva Con este Siempre Estamos Matizando Si se dan Cuenta El verde Nunca Lo dejamos Solito Con el Amarillo Y el Negro Sino Que Ese Tono Más Un tono De Estos Limpio Y Acá Viene También Un Musculito Si Son Como Las Partes Más Oscuritas Bueno Entonces Aquí Bajo De La Orejita Tono Que Resalta Como Que De Esa Parte Divide Bien Un poquito De Este Un poquito Con Más Violeta Quiero que Sea Más Violación Entonces Voy a sacar Primero Esta Partecita Coloco Acá Este Tono Con Este Lo Voy a Aclarar Un poco Loco Loco Chunchunchun Verde El tono Claro Aquí Si nos Toca Repasar Más Y Blanco Encinita Acá Chunchunchun Listo Aquí Tengo Que Esperar Aquí Esto No Me Vaya Invadir Todos Los Tonos Si Como Listo Ahí Colocadito El tono Y Ahora Voy A repasar Estos De Acá Si Un poquito Más De Tono Ahí Listo Entonces Vamos Aquí Con El tono Este Si Luego De Que Colocamos Ese Cafesudito Con Violeta Estamos Colocando Un poquito De Este Si Que Es Como El que Nos Da Un Tris De Oscuridad Y La Transición Entonces Aquí Voy A poner Un poco De Verde De Oliva Y Acá Un Tiempo El pincel Seco Pincel Si ven Que Los tonos Están Super Partidos Si Entonces Ahorita Con La Segunda Capita Ya Nos Queda Mucho Taph De Tamp Acá borro en esta línea Ya la voy a limpiar Y me desvío acá Y aquí un largo Y este otro Y aquí necesito que no se me pierda el cuellito Este acá Le busca un poquito de verde Ahí no hay aguado el pincel Y tono de piel Ahí no hay mucha carga Tono de piel ¿Cómo voy matizando? Estoy poniendo básicamente los tonos que ya había colocado ¿Sí? Solo que Voy a dejar que seque Porque si se dan cuenta Sí, pues son los tonos de acá Pero está muy partido todavía Voy a terminar de hacer esta parte ¿Sí? Para que nos quede más clarito Como la idea Un poco de verde oliva acá Con Vamos a esto un poquito Está muy aguado Entonces voy a esperar a que esto se seque Porque el papel ahí está Como si estara mojadito Este tono así Antes de que se me seque Limpio Un tono Este tono también acá Un verdecito Ahí Y ¿Se acuerdan la linecita que tenía? Pues Y una sola vez la voy a marcar aquí Con este Este tono que saqué acá Clarito Ahí lo voy a dejar Entonces Dejo que seque ¿Sí? Y Ya retomamos bien los tonos como son ¿Vale? Entonces Empecemos desde acá Otra vez este tono Si Si les queda oscurito Lo que les dije No se angustien tanto Porque es que igual Si va Oscurito Limpio Vamos a poner el tono blanco acá Que es como el que falta que ilumine ese cuellito Está todo como muy oscuro Tono de piel Tono de piel Tono de piel Tono intermedio Tono intermedio de rosadito Tono intermedio de rosadito y este todo un poquito sí que no se les va a llevar partido entonces voy unto un poquito el pincel con agua y eso me ayuda a que deslice un poquito el color sin que se vea partido listo acá bien blanco sí, pero lo que les dije no se puede ver así partidito entonces retomo tonos de por acá azul este voy a un poquito de este tono claro un poquito acá igual como que me da el arrepentimiento y siempre le coloco otro tono más clarito para que no se vaya a ver tan tan partido ahí este tono un poco de este hasta acá y ¿qué pensé? ¿qué pensé? y vamos a arreglar esta partecita entonces verde oliva y coloco acá este tono luego con este este intermedio ay coloqué mucho miren cuando no extiendo bien la gotita este 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 pero clarito más oscurito coloco y este tono y este tono oscurito matizo blanco uy de verdad que manche porque he colocado esto acá blanco acá otro poquito blanco acá a mí casi no se me nota este blanco porque lo tengo súper aguado listo listo y nos falta esta parte tono intermedio la orejita entonces vuelvo y retoco acá la orejita de esta parte va súper blanca para que como que realce sí luego coloco un poco de este tono que tenemos por acá voy a subirlo aquí ahí luego uno más clarito en la parte del cuello como si iluminara esa parte y verde y verde oliva como haciendo la transición de este café si vuelvo al tono más clarito de piel ahí ahí tengo que descargar recuerda descargar 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 este suave Muy blanquito. ¿Sí? Y dejamos nuestro cuellito así, ¿vale? Recuerden que siempre vamos a matizar, pero pues vamos a hacer primero, solo primera capa. Entonces, aquí limpié la paleta para que no se vayan a confundir de los tonos que ya tenía ahí que se secara. ¿Sí? Que es poquito y voy poniendo, ¿vale? Entonces continuamos con nuestros tonos. Así es este. Y voy a ponerlo en esta parte. Con un poquito de violeta. Una gotita. Limpio. Y voy a empezar a colocar un poquito de verde oliva. Un poquito. ¿Ven la cantidad? Que es muy, muy chiquita. Un. Eso. Voy a colocar. Tono. Tono clarito, clarito. Acá. Chán, 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 chán. Voy a tapar este. ¿Sí? Esta línea de acá la puedo tapar. Chán, y un poquito más de verde. Voy a dejar ahí. Limpio, seco pincel. Recuerden tener, por lo menos, dos o tres vasitos de agua. ¿Sí? 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 ¿Por qué? Los vamos a necesitar. ¿Sí? Para que no contaminen el... Para que no vayan a contaminar la pintura. hasta ahí voy a seguir con el pechito, sigo pecho y este es el pecho Y este va a pasar. Un poquito blanco. ¿Sí? Y ven como ya matiza más el tono. Una señorita. Listo. Ahora continuo con este, ese mismo violeta que había hecho un poquito de violeta y un poquito de este. Voy a aplicarlo acá. Esto un poquitín, ¿sí? Voy a matizarlo con el clarito. Porque si bien que se notan esas partes del pecho, ¿sí? No, es que se note mucho, ¿no? El tono tiene que ser súper clarito, estas líneas de acá. Acá. Un poquito siempre, siempre ese verdecito. Y vuelvo y toco el tono de este. Aquí, chuchu. y ahí me quedo demasiado como está húmedo pues puedo hacer esto aquí ya no puedo porque aquí ya se secó entonces vuelvo y coloco un poquito de tono blanco claramente ahí acá vale listo entonces aquí coloqué un poquito de este tono y clarito el tono este pie y vuelvo y coloco este porque aquí no me puede quedar tan partida ¿cierto? eso este de acá entonces se pone aquí la violeta un poquito de siena creo que está muy oscuro así ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? sí esos son los tonos de transición que colocamos que no es como ah bueno si va un tono claro de piel yo de una le puedo poner solo con blanco voy haciendo como el degradé y no si se han cuenta todos los tonos aparte de toda esta paleta que tenemos acá voy a poner aquí el tono más clarito primero como toda una base limpio pincel y si notan pues la pintura a mí me está quedando entre manchas ¿sí? porque quiero que les quede pues a mí me gusta este tipo de pintura ¿sí? no tan relamida sino que quede como la textura de que de que hay pintura ahí ¿sí? esto te lo bajo un poquito de tono un poquito ¿sí? que estoy haciendo con un poquito el blanco como el pincel un tris aguadito paso ¿sí? y me queda un poquito más sutil la como si hiciera esto todo este un poquitico de agua poquito 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 ¿sí? sin sobreactuarnos y voy a pasar un poquitico ¿sí? para que esto no se vea tan marcado ¿vale? ¿ven? si es como una aguadita ¿sí? no de blanco blanco sino el tono más claro de piel que tenemos tenita un poquito ¿ven la cantidad que he utilizado? que es súper chiquitita por eso cuando les dije pues vamos a preparar estos dos tonos que son como los bases porque de aquí sacamos el resto tampoco es que sea tanto lo que hay que preparar voy a pasar un poquito porque siento que esa línea está muy marcada entonces paso otra vez con este clarito y paso ¿sí? pero si se dan cuenta no es tanto para que no me vaya a quedar tan marcado y aquí vuelvo blanco ya marcar más 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 el blanquito si ya vamos a arreglar ese blanco pues también para que no nos va a quedar así tan partido entonces vuelvo al tono bien claro y con un poco de este ¿sí? y así matizo otro poquito de este ¿por qué ustedes dirán ah bueno pues ya lo puso ya porque solo les voy a mostrar en esta primera digamos en el video vamos a dejar hasta la primera capa ¿sí? lo más parecido la pintura que les realicé tiene dos capas entonces al final les voy a mostrar si como se nota ya mejor trabajado cuando le hacemos como con más con más detalle ¿sí? y la segunda capa ¿qué vendría siendo? ustedes dirán pero que la segunda ¿qué? no me va a explicar esa segunda capa y les diría tranquilos que la segunda capa es lo mismo tal cual los tonos tal cual igual ¿sí? listo la segunda capa la segunda capa la segunda capa